El balón vuela hacia el área y ataja bien el córner A ver ese balón a la espalda en la zaga Ojo que Lewandowski entra en juego Con este gol, 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 aumenta la ventaja y ya ganan por dos Ah no, lo veremos si ahora defienden esa ventaja o si deciden ir a por otro Aquí volvemos a ver esa contra que ha generado el gol Y lo han tenido fácil para marcar, eran dos contra el portero